Puede ser lead generation, puede ser product innovation, puede ser cualquier de esas cosas. Pero uno o dos, con el primario o el secundario, tienen que ser los objetivos. Y hay que enfocarlos y que sean lo más posible un abanico de soluciones para toda la empresa. Entonces, así, a eso tampoco lo voy a comentar porque es muy grande, pero hay una web que es cmo.com, chiefmarketingofficer.com. Esa gente hicieron un análisis muy interesante sobre las redes sociales, como por aquí, las redes sociales y si son buenas, malas o para unas cantidades de objetivos como customer communication, brand exposure, tráfico o search engine optimization. Pues es un análisis muy interesante porque como veis hay el Twitter, el Facebook, el Flickr, LinkedIn, YouTube, están allí metidas casi todas. Y a segundo de cuáles son vuestros objetivos, también necesitáis ver cuáles son los instrumentos más importantes y más adecuados para conseguirlos. También hay que ver si tenéis recursos internos. ¿Tenéis tiempo para hacerlo? Porque meterse en las redes sociales es una cosa un poco chupa tiempo, energías, recursos. Entonces, depende del nivel. Si os metéis en el nivel de escuchar, esa es una tabla de tiempos, son como horas por semana. Perdón, son horas por día. Pues entonces, como con cinco horas, son horas por semana. Con cinco horas por semana, una hora por día, podéis bien escuchar, enchufando cuatro Google News Alerts y dos RCs, perdéis una hora por día y os enteráis de lo que pasa. Si queréis participar de forma un poco más...